de la rendición de cuentas de 2023 del ICA, una de las partes más importantes es la muestra campesina que estamos viendo acá. Me encuentro con Omar, con Julio César, con Bernardo. Ellos vienen del municipio de Riosucio, Caldas. Este proyecto es Ecosol, que es de panela. Y pues miren esta maravilla que hay acá una maqueta con toda la producción completa y con la producción real, porque acá se está haciendo panela. Bienvenidos al ICA Comunica. Julio César, cuéntanos cuál es la experiencia que traen a este mercado. Bueno, muy buenas tardes. Nosotros venimos, como usted bien lo dijo, de Riosucio, Caldas, resguardos indígenas de San Lorenzo y Bonafon. Somos campesinos, indígenas y campesinos de la región. Nos juntamos y nos reunimos para crear el proyecto Ecosol, soluciones sustentables para el campo, la finca de hoy, así la denominamos, con el objeto de mostrar lo que tenemos en nuestra región. Sí, tenemos pues el horno, que es la cultura de nosotros, es la caña prácticamente, el cafecito, el plátano. También le adicionamos a este proyecto la parte ambiental, porque es que hoy día tenemos que volver nuestras fincas a una agricultura regenerativa, ¿sí? Y cuidando el medio ambiente, cuidamos nuestro bolsillo y cuidamos el ambiente, con pequeñas modificaciones de la finca que no son pues importantes económicamente. Entonces, ¿qué buscamos? Que creáramos algo especial que impactara bastante y poder nosotros mismos entrar a buscar esa comercial, tanto comercialización de panela como darle valor agregado al producto. Y que el ICA pues en la parte de laboratorio nos ha apoyado, en la parte de cultivos y laboratorio nos ha apoyado para poder producir una panela totalmente orgánica. Un agradecimiento muy especial al ICA, regional Caldas, que nos ha apoyado enormemente todas estas iniciativas que se tienen allá en nuestros territorios, con el plátano, con la caña, con otros cultivos, con los mismos animales. Se hace necesario cultivar y al mismo tiempo darle una sanidad a los cultivos, y eso es lo que está haciendo ICA. Quiero decir que me siento como en casa, como si hubiera salido con ellos tres desde la finca. Luz, Walter, Holguita, bienvenidos a ICA Comunica nuevamente. Allá está Jazmín. Jazmín. Jazmín, ¿no? Jazmín. ¿Qué es la más famosa de todos, diría yo, o quién es el más famoso acá de todos? La asociación. Exacto. Jazmín. 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 Leni, que es su mejor amiga. Sí. Y Bepe Amán. Bepe Amán. Bepe Amán, sí, señor. Se quedó bautizado. Se quedó bautizado. Se quedó bautizado. Bueno, chicos, ¿cómo les ha parecido la participación en la feria? Excelente. Excelente. Muy, muy buena. Bonita. Muy bonita. Mucho aprendizaje. Mucha cosa buena. Fue una buena experiencia el día de hoy. Yo siempre destacaré cuando estoy con ustedes la buena energía, pero aparte de eso también es la inteligencia de verse asociado a tiempo, de haberle mostrado a todo el mundo que asociados. Sí. Se llega más lejos. Y vale la pena. Y vale la pena. Hablemos un poquito de eso, cuéntenos cómo ha sido todo ese, recuérdanos un poco cómo ha sido otra vez ese pequeño camino. Pues ha sido un proceso un poquito largo, hemos dado un paso, retrocedemos tres, pero volvemos otra vez y nos encaminamos. Pero vamos muy bien, ellos son unos productores muy juiciosos, tienen Global Gap y Rainforest, estamos en la implementación de BPA para los que no tienen ninguna otra certificación. Y uno de nuestros lemas es que Hasfilandia es más que aguacate. Hasfilandia es los compañeros, es toda la base social y son los otros productos que sacan de sus unidades productivas. Muy bien, muy chévere además, porque pues se está haciendo, se está trabajando en nuevas pruebas, en nuevos productos, ¿cierto? Que era lo que habíamos hablado un poco antes en la experiencia, que también se está buscando cómo transformar producto, porque además pues una buena parte de la asociación está exportando aguacate Has. Correcto. Otros vienen en camino haciendo también la tarea. Su escalita paso a paso. Esta es una primera cosecha, por ahí me soplaron al oído. Sí, este es un aguacate que aparte de saber aguacate, sabe amor, a dedicación, a mujer, a ancestros, a todo, porque es mi primera cosecha. Etcétera, etcétera. Etcétera, etcétera. Bueno, muchas gracias por permitirnos nuevamente encontrarnos con ustedes. Espero que nos veamos a los próximos días. Que ya mantienen, ¿verdad? Que ya es de la casa. Ya es de la casa. Así me siento la verdad. Ya nos esperamos la próxima semana. Muchas gracias. Muy bonitos. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, gracias. Gracias. Gracias.